La Verdad Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida fraterna A ignorar como no limpias Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda decir Lo que fuimos un día Que agonía Pero que qué es lo que vamos a hacer Toda una vida fraterna A ignorar como no limpias Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda Solamente me queda A ver si no te suple amar Que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar Días más Amores como el tú Yo sé Yo lo sé Yo lo sé Y vive en una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Gracias por ver el video.